Buenos días Gustavo, un saludo muy especial a ti, a Toño y a toda la mesa de trabajo y en especial a todos los monterianos que nos escuchan a esta hora. El tema es gobernabilidad, ¿cómo se ejercería gobernabilidad si Carlos Ordosgoite fuese elegido alcalde? Gustavo y amigos monterianos, la gobernabilidad se ejerce es pensando en el ciudadano, es haciendo una política pública y una ejecutoria política pensando en el bienestar de cada uno de ellos. No solo la gobernabilidad, la gobernanza, cuando uno habla del territorio se enfoca a que el ciudadano tiene que ser primero, a cómo realmente restituimos sus derechos, cómo empezamos a llevarle una salud digna, una educación digna, un deporte digno, cómo empezamos a fomentar que el ciudadano cada día sea mejor, Gustavo. Y usted ha venido planteando una iniciativa, algunos le llaman moderna, otros le llaman, que es finalmente el sentido de lo que hizo en su momento el presidente Uribe, que es tratar de mantener contacto con la comunidad y contacto directo, hacer lo que denominaba en su momento los consejos comunales, hoy a través de un bus recorriendo la capital del departamento de Córdoba. Sí, claro, eso lo implementamos la semana pasada, con un acompañamiento ciudadano, muchos amigos periodistas y toda la ciudadanía en general y lo que hicimos con eso, Gustavo, es darle un mensaje que la política, la gobernanza, la gobernabilidad se refiere a poder llegar a cualquier rincón del municipio, a que la persona tenga acceso a la información. Mira, Gustavo, vemos barrios subnormales de montería, barrios populares, donde no hay ni siquiera para coger un transporte, donde no pueden llegar en una moto a preguntar qué está pasando. Y nos dimos cuenta de eso hace varias semanas y no era una apuesta por la política, no era una apuesta de marketing político, era una apuesta por tener más cercanía con el ciudadano. El presidente Uribe así lo hizo en sus ocho años con más de 460 consejos comunales y nosotros lo vamos a hacer a través de ese bus, ese bus que va a llevar esperanza, ese bus que va a llevar una energía para que los ciudadanos se sientan acompañados de la municipalidad. Nosotros proponemos a partir del primero de enero, si Dios lo permite, estar en cada uno de los barrios con ese mismo bus, donárselo a la alcaldía y trabajar para que sea una alcaldía móvil, una alcaldía que realmente los ciudadanos puedan acceder a ella en cualquier rincón del municipio, en veredas y corregimientos. ¿Qué se debe concertar con la comunidad cuando se habla de gobernabilidad y qué se debe tener o abrogar el propio mandatario? Gustavo, definitivamente hay que tomar decisiones, pero las decisiones siempre tienen que estar fundamentadas en que sea un beneficio colectivo, no un beneficio particular. Lógicamente, concertar situaciones que son específicas. Por ejemplo, mi solidaridad nuevamente con los pesqueros. Gustavo, si aquí los alcaldes le han conseguido lotes para inversiones extranjeras, como por ejemplo McDonald's, yo digo, ¿por qué no podemos ayudar a nuestros monterianos para conseguirles un terreno donde viven 800 familias de ese negocio? Donde su sustento lo basan en los pescados, en la pesca, en vender ese producto. Tú no sabes el impacto que hay, el impacto que tienen esas familias llevando los pescados a los barrios populares, en esas poncheras, en los triciclos, y todo sale de ahí del mercado. La pregunta es, ¿por qué no podemos conseguir un lote? No es regalarlo. Allá hay una compensación económica que el alcalde la atasó, la administración la atasó, y lo que ha decidido es conseguir un buen lote, inclusive un lote que debe tener la alcaldía, así sea para prestárselo, alquilárselo, pero buscarle soluciones. Es que la gobernabilidad, Gustavo, y la gobernanza está diseñada, es para ayudar al ciudadano, no para empobrecerlo, no para retirarlo. Aquí decían ayer, por estos mismos micrófonos, que aquí estamos invadidos de la informalidad, y cómo podemos tener una formalidad si no ayudamos a tener herramientas, si no generamos oportunidades, que es lo que se necesita. A mí me preocupa mucho todos los temas que están sucediendo en Montería, que son problemas álgidos, y no los toca a nadie, Gustavo. Aquí tenemos una ciudad que sí ha cambiado, y yo lo digo en estos micrófonos, la ciudad se ha fortalecido con obras que llegaron del presidente Álvaro Uribe en su gobierno, pero cómo está la gente, cómo está la ciudadanía monteriana, cómo está el empleo formal, cómo está una política pública que empieza a disminuir la miseria y la pobreza. Aquí en estos mismos micrófonos hemos defendido esa política que hizo el presidente Uribe a los ocho años. Yo me pregunto algo, amigos monterianos, ocho años de presidente Uribe en el gobierno, cuando teníamos voladuras de holoductos, voladuras de torres, secuestros, estábamos presos en nuestras ciudades, y en el primer año de gobierno el presidente Uribe cambió a Colombia. Yo le pregunto, ocho años de gobierno de Montería, qué ha pasado con la ciudadanía monteriana, aparte del cemento, aparte de los puentes, aparte de los megacolegios, aparte de ciudades amables que se quedó solo en el centro, esos proyectos que vinieron del gobierno nacional, qué hacía. Gustavo, yo quiero compartir una reflexión con los amigos monterianos. Ahí me dicen en los barrios de Montería, me dicen, Carlos, exalcaldes como Luis Jiménez Espitia, el mismo León Fidel Ojeda y otros exalcaldes no tuvieron la oportunidad que tuvieron estos con el gobierno del presidente Uribe. 50 años de abandono estatal al municipio, solo con las platas de transferencia y con los recursos propios. Y se hacía más por la gente, se hacía más por el campesinado, se hacía más por la cultura, se hacía más por el deporte. Aquí tuvimos institutos de deporte, se acabó, aquí teníamos de cultura, se acabó. Ayer estábamos recorriendo veredas, el fin de semana recorriendo veredas y corregimientos y lo que vemos es un olvido, vemos vías terciarias en mal estado, vemos falta de agua potable, vemos falta de electrificación, vemos falta de salud, vemos falta de educación, vemos falta de deporte. Aquí tenemos una deuda grande con los monterianos, Montería se ha cambiado amigos, y yo lo reconozco, pero el ciudadano se ha ido atrasando poco a poco. Entonces yo propongo tener una ciudad moderna, pero también un ciudadano moderno, haciendo un estado cada día mejor, un estado austero, pero que esos recursos se inviertan donde se deben, no donde quiera una persona, Gustavo. Y ahí es donde viene la gobernanza, ahí es donde viene la gobernabilidad, es buscar un presupuesto participativo, es buscar un presupuesto que le sirva a los monterianos y ciudadanos. Aquí me preocupa mucho, por ejemplo, en un caserío La Chupa, muy poco conocido por los habitantes del casco urbano, donde viven en el pasado, donde viven en el pasado, donde no hay electrificación, donde no hay agua, donde no hay una sola escuela, y viven una cantidad de familias, y dependen de una cabecera corregimental donde muy poco tienen acceso. Ahora te puedes imaginar si se sienten monterianos, te puedes imaginar si se sienten cercanos a la alcaldía de Montería o a la administración pública. Esa es una gran preocupación, y la gobernanza tiene que comenzar sus cimientos en el ciudadano, que lógicamente cuando vas subiendo vas haciendo unas políticas de pronto mucho más agresivas, mucho más fuertes, mucho más funcionales, pero los cimientos de la gobernanza política, la gobernanza tiene más de 200 años, Gustavo, y comenzó en Francia, y tenemos que buscar es reabastecer a toda esta política monteriana, en que los cimientos tienen que ser el ciudadano, queremos hacer más puentes y los vamos a hacer amigos, pero que los pasen ciudadanos con buenos puestos, con empleos dignos, que se sientan felices, Gustavo, a mí me preocupa mucho que se monten gobernantes solos gerenciales, y aquí hay que darle cariño, hay que darle amor, hay que darle amor ciudadano, aquí tenemos que tener un valor cívico, un valor realmente que el monteriano sienta que puede construir a través del municipio, que puede tener oportunidades, que puede tener opciones, Gustavo. Usted planteaba un hecho bien interesante y tiene que ver como hoy una ciudad como Montería que aparece con unos estándares de ocupación interesantes y quizás es la mejor del país y demás, pero convertida en la informalidad, ese fenómeno del denominado rebusque, cómo convertirlo en formal, cómo formalizar hoy ese comercio informal que está en las calles de la ciudad de Montería para precisamente dinamizar nuestra economía y no mantener lo que algunos llaman un empleo ficticio, que es de alguna u otra forma cuando la gente tiene la necesidad de buscar un plan de ingresos económicos, terminar señalando o montando una venta de arepas en la puerta de su casa, una venta de chuzo en la puerta de su casa y algunos más osados que tienen algún tipo de recurso y no saben qué invertirlo porque casos si hay, tienen hasta 50 y 60 carretas para alquilársela a los vendedores de verduras y demás en la ciudad de Montería. Amigos Monterianos, la informalidad se vence con oportunidades, con estudios, con educación, hoy, por ejemplo, vinculando a nuestra población joven al deporte, por eso proponemos cuatro centros de alto rendimiento, no elefantes blancos Gustavo, sin graderías, necesitamos el centro de alto rendimiento para nuestros jóvenes, tenemos que empezar a fomentar la educación, por ejemplo, de las familias mototaxistas, a que empiecen a educarse, a que empiecen a ingresar al negocio formal, tenemos que incentivar ese sector, ese sector social deprimido, yo llamo mucho y hago mucho esa oración Gustavo, el sector social deprimido, que no tiene asidero, que no tiene oportunidades, cómo tú logras encaminar con un capital semilla, a que ellos se formalicen, tenemos que conversar con la Cámara de Comercio, a que nos dé apoyo, a que nos dé apoyo inclusive logístico, a que nos dé acompañamiento, tenemos que vincular a instituciones técnicas que están en la ciudad de Montería, tenemos que involucrar a universidades, tenemos que llevar la universidad a tu barrio, Gustavo, la universidad al barrio, la universidad al corregimiento, es un gran programa que se llama Súperate en tu barrio, Súperate en tu corregimiento, usando las instituciones educativas, que tenemos nosotros, que son propias, son más de 60, con los tres megacolegios, Gustavo, y ahí empiezas poco a poco a ir formalizando, ahora, cómo tú empiezas a generar empleo, cómo pasan de la informalidad, de ese rebusque, a tener opciones y oportunidades de empleo, pues, con los empresarios nuestros, Gustavo, empezarlos a convertir en industriales, empezando a aportar esos granos de arena importantes, para que nuestros empresarios se conviertan en transformadores, para que los industriales colombianos también ven a Montería como una zona de producción, aquí tenemos a pocos, a pocos kilómetros, un puerto que están haciendo nuevo en turbo, aquí tenemos muy cerca a Cartagena, este es un paso obligado de entrada y salida, Gustavo, y no lo estamos aprovechando, o sea, aquí tenemos una gran apuesta, pero tenemos que empezar a tener una política muy seria de empleo, una política muy seria de disminuir de pronto industria y comercio, que muy poco pesa en el presupuesto, industria y comercio, Gustavo, no pesa el 5%, industria y comercio, Gustavo, puede ser una base fundamental para generar empleo en nuestras empresas y en nuestros, y en nuestros, en nuestro municipio. Permítame, tenemos oyentes en línea, hola, buenos días, hola, buenos días, lo estamos escuchando, hola, mira, buenos días, para hacerle una pregunta al candidato, por favor, sí señor, lo está escuchando, buenos días, ¿cómo está? Doctor Carlos, buenos días, para hacerle una pregunta que era por favor, ¿quién tenía la pregunta? Doctor Carlos, primero que todo, para felicitarlo por su buena campaña que está haciendo y con favor de Dios, usted va a ser el alcalde de Montería. Doctor Carlos, si le logramos bajar al transistor que tiene en la parte posterior, podemos escucharlo de una mejor manera al amigo oyente, porque eso le va a permitir no tener esa retroalimentación que tiene en la parte posterior, ya lo hizo. Ahora sí le puede hablar el candidato, lo está escuchando plenamente. Bueno, para felicitar hoy al mismo tiempo, decirle que su campaña va muy bien y que con el favor de Dios, él va a ser el alcalde de los Monterianos porque tiene un bonito programa y para preguntarle qué va a hacer él que los ocho años anteriores acabaron con la humata, qué piensa hacer él por los campesinos. Gracias, que Dios lo bendiga. Don Carlos, ahí está la humata, eso es otro una dependencia de la ciudad de Montería que fue, que se vino en picada y que fue reduciéndose a la mínima expresión. Cuando uno ve eso, un saludo muy especial al oyente, cuando uno ve esa situación, Gustavo y amigos monterianos, es cuando uno siente cuando uno va a los barrios, Gustavo, cuando uno va a los corregimientos y ve eso, en los barrios ve uno de los campesinos que sintieron el abandono. Gustavo, esos campesinos hoy en los barrios de Montería que están manejando una moto, y uno dice no tuvimos apoyo, no tuvimos quien nos ayudara, no tuvimos quien nos supervisara los cultivos, quien nos guiara, y uno ve eso en los corregimientos. Barato no es, Gustavo, que hace ocho años teníamos el 35% de nuestra población en el campo y hoy tenemos el 22%. Vamos a restablecer Lumata, vamos a darle acompañamiento a los campesinos, vamos a tener el primer banco maquinaria agrícola al servicio de ellos con veduría en todas las cabeceras corregimentales, vamos a trabajar es por el campo, vamos a fomentar desarrollo y empleo, vamos a hacer planes de vivienda dignos en los cabeceras corregimentales y veredas, vamos a trabajar por el ciudadano, Gustavo, de manera enfática. Gustavo, nos hemos salido un poco del tema y quiero devolverme un poco con el tema de la gobernanza y la gobernabilidad y felicitar al presidente Álvaro Uribe hoy por hacer presencia en la frontera, defendiendo a los monterianos, defendiendo a los colombianos, defendiendo a cada uno, Gustavo, de las personas que están hoy padeciendo esa situación en Venezuela. Eso es gobernanza, Gustavo, eso es salir de las oficinas, es que uno no gobierna, Gustavo, en cuatro paredes, uno gobierna con la ciudadanía en los barrios, juntándose todos los días con la gente, abrazándola, escuchándola, Gustavo, por eso nuestro pilar fundamental del Centro Democrático, el diálogo popular, el diálogo ciudadano fraterno, sincero, donde se comunica las necesidades de las personas y se empiezan a ejecutar, Gustavo. ¿Cómo romper ese, yo diría, el discurso de campaña para convertirlo en realidad? Es que en campaña escuchamos, hay que trabajar con la gente, es que hay que trabajar con la gente, pero cuando se llega a la práctica se encuentran con un monstruo administrativo que requiere y distrae al gobernante y finalmente el discurso que esperó la gente que se cumpliera que era el contacto ciudadano permanente se perdió ¿cómo lo puede garantizar Carlos Ordojoite? Primero Gustavo nosotros hacemos parte de un partido serio un partido que ha demostrado querer al monteriano querer al ciudadano colombiano hoy aún lo sigue haciendo desde el Senado de la República más de 20 senadores y representantes a la Cámara mira Gustavo aquí lo que hay es que trabajar es por el ciudadano si aquí tenemos una plata para hacer foros si aquí tenemos plata para hacer diferentes actividades ¿por qué no le invertimos a la gente? ¿por qué no convencemos a los empresarios a que se conviertan en industriales? ¿por qué no empezamos a presionar a las empresas públicas de servicio para que trabajen en bien del ciudadano? yo te hago una pregunta duramos tres días sin servicio de agua y no fue anunciado yo estuve saludando a los barrios de montería ¿cómo padece la gente el tema del agua? los que no tienen de pronto un tanque elevado los que no tienen un pozo Gustavo esa es una gran preocupación que tenemos y Proactiva la prorrogaron 10 años más ¿y dónde está el beneficio tarifario? ¿dónde está el beneficio en el servicio? ¿dónde está el beneficio a las cabeceras corregimentales para que por fin tengan agua? Gustavo esa es una gran preocupación aquí tenemos que luchar luchar de verdad por el ciudadano tú muy bien lo decías al principio la gobernabilidad se refiere a cómo te ayudas al ciudadano ¿cómo le generas bienestar? a mí me da mucha tristeza que alcaldes gerentes o gobernantes gerentes solo piensen en en hacer un rédito electoral un rédito económico para que la alcaldía gaste menos plata aquí hay que gastarnos toda la plata en el ciudadano aquí no podemos pasar en superávit tres años consecutivos aquí tenemos que el gasto social hay que invertirlo completamente en la ciudadanía muy bien lo decía ahora que recordé el tema del foro el presidente de Argos lo decía muy claro ciudades que tengan problemas con la ciudadanía que tengan hoy problemas de saneamiento básico que tengan dificultades no pueden gastarse un solo peso en mejorar urbanísticamente la ciudad eso hay que dejárselo al privado nosotros tenemos grandes problemas tenemos una informalidad desbordante y cómo vamos a nosotros a tener unos recursos a distraerlos en temas que no sean del ciudadano yo vuelvo y te repito cómo estaban las finanzas cuando el presidente Uribe comenzó su gobierno cómo estaban las finanzas del país era de los países fallidos de Latinoamérica y qué fue lo que hizo el presidente Uribe trabajar con la ciudadanía escucharla empezó a tener un estado austero que es lo que proponemos nosotros acá acá tenemos cinco pilares fundamentales la seguridad democrática como derecho humano la confianza en la inversión esa confianza en la inversión Gustavo que no son grandes capitales son el capital ese humano que quiere salir adelante que siente que hay una oportunidad ese capital es el que tenemos que rescatar hoy la cohesión social cualquier política fracasa si no conversamos con la gente y hacemos una política social seria el diálogo popular que ya lo conversamos y el estado austero no el estado tacaño Gustavo no el estado tacaño con el ciudadano no el estado tacaño que le niega servicios públicos a la ciudadanía por eso proponemos no cobrar un solo impuesto predial a ningún hogar en Montería que no tenga todos sus servicios públicos a satisfacción que los tenga bien que se los estén prestando y a mí me preocupa mucho que barrios de Montería y no tengan gas domiciliario y estén cohesinando con leña y con hornillas dentro de la casa y esa es la principal causa de mortalidad de nuestros jóvenes de nuestros niños infantes esa es una preocupación nuestra eso es pensar en el ciudadano ahí tenemos que empezar a trabajar son problemas álgidos de la ciudad que nadie los toca que nadie los 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 aflora esa es una preocupación aquí no queremos discursos politiqueros donde vamos a decir que vamos a hacer más escuelas o como decía un candidato hace unos días que va a hacer siete hospitales más en la ciudad de Montería y donde están los once médicos rurales que hacen falta donde está esa ayuda a las cabeceras corregimentales y veredas son más de 100 mil monterianos que viven por fuera del casco urbano y que hacemos por ellos a mí me preocupa mucho que saquen pecho diciendo que van a hacer más escuelas y van a hacer más aulas y donde están las ochocientas escuelas que están en mal estado las ochocientas aulas de las dos mil cincuenta y cuatro treinta por ciento de nuestros estudiantes hoy estudiando en malas condiciones esa sí es una preocupación nuestra nosotros no haremos una sola escuela más no haremos una sola aula más hasta que el cien por ciento de nuestros estudiantes estén estudiando de manera adecuada de manera digna esas ochocientas aulas hay que hay que rescatarlas hay que reconstruirlas además la infraestructura más económica que tenemos es la que ya está construida y no la vamos a dejar perder entonces Gustavo aquí tenemos que trabajar realmente con una gobernanza de verdad hacia el ciudadano aquí tenemos que sectorizar la ciudad y empezar a priorizar pero tenemos que empezar a priorizar con el ciudadano que el ciudadano sienta que lo queremos que el ciudadano sienta y tenga la seguridad de que vamos a trabajar por cada uno de ellos por eso el centro es la gente Gustavo por eso el centro es la ciudadanía por eso el centro somos todos los monterianos no una parte aquí hay que apoyar a los empresarios a que generen empleo hay que apoyar a los comerciantes formales a que generen empleo hay que apoyar a los comerciantes informales a que se formalicen y sigan generando empleo aquí hay que apoyar al sector social deprimido ese que se puede levantar con una proyección de vida hacer unas empanaditas a una confesión hacer algo Gustavo hay que empezarlo a apoyar yo te aseguro que esas familias esas madres con un capital con un capital semilla empiezan a generar empleo y hay una ¿sabes cuáles son los primeros los primeros empleos que generan Gustavo a sus esposos que están en una moto? así si empezamos a hacer ciudad así si empezamos a cambiar el rumbo y el destino de todas las familias monterianas hay que generar bienestar claro Carlos ya en este remate usted planteaba y le he escuchado en varias de sus intervenciones ¿cómo no cobrarle predial a algunos sectores de la ciudad de Montería? y los que tiran número dicen se va a desfinanciar el municipio de Montería en ingresos ¿cómo lo ve y cómo lo observa desde ese punto de vista Carlos Ordóquitia? el presupuesto de Montería asciende más o menos a 500 mil millones y el impacto del impuesto predial es casi el 5% y yo te digo algo si nosotros logramos que la ciudad se enrute que la ciudad genere empleo que la ciudad realmente empiece a formalizar no tendremos una mejor sociedad a futuro no tendremos una ciudad asegurada no tendremos una ciudad con pensión una ciudadanía con la tercera edad hoy protegida es decir la iniciativa es generarle capacidad adquisitiva a la comunidad para que entonces se pueda cancelar sus impuestos pero es que Gustavo es que el tema todavía tiene mucha más profundidad el tema es muy complejo yo te digo algo un ciudadano montellano en una moto hoy por un año de trabajo se envejece 3 ¿cómo vamos a tener nosotros nuestra población de la tercera edad en 10, 15 años? esa es una gran preocupación ¿y quién habla de eso? hoy ese comercio informal ¿cómo va a ser ese comercio informal de la tercera edad? dependiente completamente del Estado hay que buscar opciones si yo como alcalde de Montería sé que hay una población que necesita gas domiciliario y sé que no van a pagar predial no sería bueno proporcionarle ese servicio domiciliario a la ciudad a los ciudadanos de ese barrio ahí es donde tenemos que empezar a practicar una política de gobernanza pague pero tiene servicios pague pero tiene servicios a la alcaldía pague y tiene un presupuesto participativo sin ser asistencialista sin ser asistencialista pero ¿cómo vamos a guardarle predial? mira ahí me da mucha tristeza hay un lote de Montería ahí después del barrio Rancho Grande entre Rancho Grande y La Palma ese lote es de la alcaldía de Montería y lo estuve saludando son unos cambuches Gustavo y le llega el impuesto predial le llega el impuesto de Catastro 8.000 10.000 15.000 pesos yo digo justo una familia que no tiene empleo que vive en la extrema pobreza yo propongo mejor hacer una política diferente una política que se incluya al ciudadano una política que quiera al ciudadano monteriano por ejemplo ¿cómo incentivamos a que la gente otra vez se devuelva al campo? no se puede obligar a los ciudadanos que se devuelvan al campo Gustavo pero lo que sí podemos hacer es darle garantías darle garantías tú te imaginas un gran plan de vivienda en el campo con unas maquinarias al servicio de ellos que puedan labrar la tierra cosecharla que puedan renovar esas praderas eso es pensar en el ciudadano y lógicamente ahí le vamos a apuntar a mí me preocupa mucho Gustavo que se nos está acabando el tiempo y quiero decirte algo sobre el tema de Proactiva Proactiva comenzó ya lleva 15 años y cuando estaba dolorada esa empresa estaba en 85 mil millones estaba pagando un arriendo de 56 millones de pesos mensuales hoy esa empresa vale más de un billón y la prorrogaron bajo las mismas condiciones le anexaron un arreglo una interventoría para unos estudios del plan pluvial y le anexaron que manejara el tema de los canales que los limpiara yo te pregunto no ha debido ser un tema tarifario a los monterianos ya la empresa vale un billón hoy cumplió la meta del alcantarillado que la tenía propuesta por arriba del 80% con ayuda estatal el municipio invirtió en alcantarillado la gobernación invirtió en alcantarillado en montería porque no pensamos en tarifa porque no supeditamos a esa prórroga por 10 años más a que trabajara el 100% de los corregimientos corregimientos que tienen más de 100 años Gustavo sin agua esa es una preocupación yo le redondeo la propuesta su propuesta con el tema proactivo es convertir la inversión del estado y que la tasa retributiva se refleje más bien en bajas tarifas pero por supuesto Gustavo es que tenemos que pensar en el ciudadano si esa agua nuestra la tenemos aquí a unos cuantos metros tiene que ser primero la tarifa más económica del país tiene que ayudar a nuestras familias vulnerables tiene que empezar a generar desarrollo en el campo Gustavo por favor la política tiene que ser al servicio de la gente no puede ser al servicio de una empresa privada o al servicio de una empresa extranjera si teníamos una empresa que costaba 85 mil millones y hoy más de un billón cómo serán esos ingresos no es bueno que ya inclusive el municipio haga parte de ese beneficio así como EPM le entrega plata a Medellín aquí tenemos que buscar alternativas nosotros entramos el primero enero a revisar esa prórroga a revisarla y a ver cómo le damos garantías al ciudadano cómo podemos garantizar de que las cabezaras corregimentales tengan agua cómo podemos garantizar que le entreguen unos dividendos y una tasa de rentabilidad a la alcaldía de Montería para inversión social de eso se trata esto Gustavo de que todos puedan tener acceso a ese desarrollo de que el ciudadano pueda seguir a salir adelante a mí me da tristeza ver por ejemplo en hogares como Los Recuerdos donde no tienen empleo donde viven casi en la indigencia les llega un recibo de 80 mil 100 mil pesos de proactiva yo digo por favor cada día generamos más pobreza entonces yo no pretendo tener un estado paternalista Gustavo pero tampoco un estado donde el tren del progreso atropella al ciudadano el tren del progreso tiene que ayudar al ciudadano por eso nuestra apuesta tengamos una ciudad moderna un ciudadano moderno también no un ciudadano del pasado tengamos un campo moderno con un campesinado moderno aquí tenemos que generar el desarrollo desarrollo integral desarrollo ciudadano y claro que la ciudad va creciendo no podemos venir con un discurso politiquero a decir vamos a hacer esto esto y esto y hablar de futuro el futuro y el futuro y como que no hablamos del presente porque no hablamos hoy de las madres cabeza de hogar que se acuestan con sus hijos sin comer que se levantan sin proyección de vida una tercera desatendida hoy esperando nuestros niños nuestros jóvenes deportistas seis años siete años el colisón apilora nuestros veteranos de la misma en sur hoy nuestros nuestros ancianos esperando el asilo hace seis años esas son preocupaciones que tenemos nosotros en el centro democrático y aquí amigos monterianos los que me están escuchando de todas las vertientes políticas aquí tenemos que trabajar por el ciudadano y aquí estamos haciendo una crítica realmente seria a la política no a una persona nuestra posición es muy clara y nuestra posición es una es una posición ciudadana donde queremos enaltecer es el beneficio ciudadano el beneficio general el beneficio de la sociedad monteriana y esa comienza con el estado cero hasta el estado seis y ahí tenemos que jugárnosla el sueño de montería debe ser el presente señor Carlos Ordojo muchas gracias Gustavo muchas gracias y un saludo muy especial a todos los monterianos